... Derrota del CAI Zaragoza en Charleroi. Los aragoneses desperdiciaron la ocasión de sellar matemáticamente su clasificación... ...para la siguiente fase de la EuroCup. El juego de Joaquín Ruiz Lorente careció de intensidad defensiva ante un Charleroi... ...que había perdido todos sus partidos hasta la visita del CAI... ...y que remontó el básquet a verás particular. 31 puntos encajados en el primer cuarto. Pocas veces una cifra ha puesto tan en evidencia a la defensa del CAI Zaragoza. El Charleroi partía anoche como el peor ataque de toda la EuroCup... ...promediando 66 puntos por encuentro. Y en 10 minutos los belgas llevaban 31. 5 triples en contra y 10 abajo en el primer cuarto. Una diferencia que se mantuvo en el descanso y que llegó a ser de 15 en el tercer acto. A pesar de ello el CAI reaccionó en la recta final llegando a ponerse a 3 en el último cuarto. No durarían mucho las esperanzas aragonesas. Con los hermanos Bayron a la cabeza los locales firmaron 5 triples consecutivos... ...rompiendo de manera definitiva el partido. Los 12 tiros libres fallados por el equipo de Joaquín Ruiz Lorente... ...ayudaron de manera decisiva a los belgas a conseguir su primer triunfo continental. La derrota no es dramática para el CAI... ...pero sirve para abrir la herida por los malos resultados en liga. Los próximos rivales serán Gran Canaria y Vasconia, la competición doméstica... ...y el Valencia y la EuroCup. Al menos en la clasificación el CAI Zaragoza se mantiene segundo clasificado... ...por delante de un Ratiofar, un que perdió en Venecia. El Valencia, rival aragones la próxima semana sigue intratable en la tabla... ...contando sus partidos por victorias, la última ante el Nancy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!